Ministro Cristo y Zuleta chocan por descentralización. La aprobación en sexto debate de la reforma al sistema general de participaciones fue motivo de discusión en la propia coalición de gobierno. La aprobación en sexto debate de la reforma al sistema general de participación fue motivo de discusión en la propia coalición de gobierno. Pues la senadora Isabel Zuleta considera que esta no es la mejor forma para la descentralización administrativa que estableció la Constitución de 1991. Que según la mayoría de integrantes del Congreso se puede alcanzar con el incremento de los recursos al 39,5% de los ingresos corrientes de la nación que contempla esta iniciativa. El ministro del Interior, Juan Cristo, dijo ayer a W Radio que lo que se ha demostrado con el paso de los años es que el centralismo fracasó en Colombia. El centralismo no ha sido capaz de solucionar los problemas de la gente. Agregó que después de una contrarreforma a la Constitución en el 2001, que se prorrogó en el 2007, el estado central creció desmesuradamente gobierno tras gobierno. Mientras que el estado en los territorios, que es donde está la desigualdad, el atraso y el abandono, lo que ha hecho es adelgazarse. Consideró Cristo que la gente en los departamentos y municipios, en las zonas afectadas por el conflicto, está mamada de descentralismo. Al respecto, la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico dijo que, No, señor ministro Cristo Bustos, la gente está mamada de la desigualdad, esa que trae el empodrecimiento y esa que no se resuelve con la descentralización, sino con la distribución de la riqueza. Incluso cuando el jefe de estado anunció que apoyaría la iniciativa, Zuleta le dijo, Presidente, este proyecto es una tremenda equivocación. Las estadísticas son claras y demuestran cómo desde mediados de los años 80 la descentralización creó incertivos para el uso de la violencia por los grupos ilegales que les permitiera tener mayor control local.